bienvenidos a la biblioteca del templo jedi hoy os traemos la revista lego star wars número 53 con fecha de portada de noviembre 2019 ya veis viene con un tf fighter de la primera orden y como siempre pues con la sección que más me gusta a mí los cómics de lego una maravilla muy divertidos muy entretenidos y que a los pey que se les van a encantar bueno no sólo los cómics sino todas las secciones de esta revista mi para igual mi chiquitín de tres años cada vez que la ve bueno lo primero evidentemente la figura pero me encanta ver todos los dibujitos y bueno pues le encanta la verdad y a mí también vienen dos posters pasatiempos tenemos promoción de algunos de los sets y bueno pues lo habitual cada número más o menos sigue la misma línea dos cómics también tenemos fotos de los lectores y la portada del siguiente número que tenemos a kailo y nos va a venir un teer silencer de kailo ren y una carta que en este número también venía una carta limitada que la lectura os acompañe y y ¡Suscríbete!